Hola chicos Este video es muy bonito y muy importante para mi Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Bienvenidos sean todos una vez más a mi canal de Youtube Charlo de Oscuray Chicos, la verdad es que este video para mi es un video muy importante Ya que como se pudieron percatar, pues sí, es mi primer mes en hormonas En realidad lo cumplo el día de mañana 10 de octubre Empecé a tomar hormonas el 10 de septiembre, o sea, hace un mes más o menos Pero la verdad es que dije, lo voy a grabar el día de hoy porque si lo grabo mañana O sea, como que mañana es mi día de descanso, no quiero hacer nada Quiero quedarme todo el día en la cama si es posible, viendo la televisión Y no sé, o sea, como que sin hacer nada, o sea, bien como o sea Porque pues me lo merezco y pues porque quiero, porque no Pero bueno chicos, entonces tengo mucho que contarles Honestamente han pasado muchísimas cosas, cambios físicos Y quiero que pues este video sea como el comienzo de una gran leyenda De mi transición, así que si quieres ver este video Quédate y sigue viendo el video ¡Corre intro! Pues bueno chicos, vamos a comenzar entonces con este video Lo quiero hacer de pie porque me siento como más cómoda No quiero estar como que sentada y entumida Porque la verdad es que soy una persona muy activa, por así decirlo Pero bueno, ok Le quiero agradecer a todas las personas que siguen aquí en mi canal de YouTube Desde que era Chemita Amador Como siempre lo he dicho, o sea, Chemita Amador pues soy yo, ¿no? O sea, ¿saben cómo? Es como mi parte masculina Siempre fui mujer, pero es esa parte como que yo O sea, como que representa mi valentía Entonces, pues al final Si las personas me dicen ¿Sabes qué? Tú eres este niño Obviamente voy a decir Sí y a mucha honra Y tuve los huevos de transicionar Y me vale madres que la gente me critique o me juzgue por ser una niña trans Pero bueno, ok Ya, vamos a comenzar chicos Pues bueno, como ustedes saben Me dieron espironolactona Que básicamente es el antiandrógeno Este medicamento me tengo que tomar dos pastillas por la mañana Y la verdad es que a raíz de este medicamento El primer cambio que yo vi Que es el que corta la testosterona Fue que definitivamente se me fueron las ganas como de masturbarme La verdad es que sí chico Ese cambio sí lo vi como que ¿Saben? O sea Soy una persona como que le gusta mucho el sexo O sea, muy caliente por así decirlo Me gusta mucho masturbarme Me gusta mucho darme un placer Igual y ver videos, no sé Honestamente La verdad es que sí Y la verdad es que sí vi un cambio Lo sigo haciendo Pero ya lo hago como una vez cada ocho días Cuando antes era de que tres veces al día o más ¿Saben cómo? Y las elecciones mañaneras se fueron de plano O sea, ya no tengo tantas elecciones mañaneras Sí suelo tener elecciones Obviamente no se han ido así que del todo Sigue habiendo elecciones Pero son como provocadas Cuando antes por ejemplo pues amanecía Y era como de Ay, la tengo para dar Ahora pues ya no Entonces, ok La verdad es que ese cambio pues a mí como que no me importa Porque pues ya Yo creo que la sensualidad y la pasión están aquí Y no acá Pero bueno Chicos El siguiente cambio que vi a raíz de la espironolactona Fue que mi piel la siento como muchísimo más suavecita La verdad es que ese cambio lo noté Desde como la primera semana que empecé a consumir ese medicamento La piel de mis pompis se siente como de bebé honestamente Está la de mis piernas también Incluso la de mis brazos Está como más delgada Cuando era chemita amador Mi piel estaba como un poquito más gruesa Obviamente porque hashtag testosterona Sin embargo pues ahorita sí la siento como más de porcelana Más lisita La del rostro también Y pues a mí eso me gusta demasiado Porque es un cambio muy benéfico Otro cambio que tuve es que Los vellos me salen con menor intensidad Me siguen saliendo todavía porque quiero pensar que la testosterona no se ha ido al 100% ¿Saben cómo? O sea como que todavía sigue ahí Sin embargo pues estamos obviamente consumiendo y consumiendo y consumiendo La espironolactona para que se vaya del 100% Y como que ya no haya más Entonces los vellos me siguen saliendo pero ya me salen más delgados O sea ya no me salen gruesos Y me salen, me crecen pero ya no me crecen tan rápido Entonces es como de ¡Ay qué padre! O sea me siento feliz Pero me siguen saliendo todavía Pero ya no tanto como antes Otro cambio con la espironolactona Es que sí siento como más ganas de hacer de la pipí Tengo como más sed por así decirlo O sea de agua Entonces tengo que tomar como más agua Aparte el endocrino me dijo Charlotte toma agua obviamente pues para que los riñones estén como bien y así Entonces obviamente voy al baño más seguido chicos Sobre todo por las noches y también por las mañanas Entonces es como de ¡Ay qué verdad! Este... Muchas niñas me critican porque yo luego por ejemplo cuando voy al baño A veces hago parada y no sentada Pero déjenme decirles que a muchas de mis compañeras cisgénero Cuando yo llegué a la preparatoria hacían del baño sentada Digo perdón paradas O sea se tuvieron que acostumbrar como a que atinarle Porque dicen que así las infecciones Ya no son tan como de que ¡Ay! Se llenan de infecciones y así Porque las mujeres cisgénero son las propias a ese tipo de cosas Entonces yo dije pues como que ¡Ok! Si me anda así hago parada la verdad Y si no... Si veo que el baño está como muy sucio hago asentada pero bueno El baño público Ok Honestamente siento que aquí Como que mis pezones o mi aireola como que se me hizo Antes estaba así Y ahora ya estás como que un poquito más grandecita No es tanto el cambio honestamente Pero sí hubo cambio De hecho yo creo que se nota luego Que sí como que veo un aumento Definitivamente sí me crecieron O sea poquito pero sí me crecieron Yo creo que eso sí se nota De hecho le hago así Como que ¡Ah! Ahí se nota La verdad es que esta está más grande que esta Esta está más chiquita Esta está más grande No sé por qué Quiero pensar que es normal que tengamos una boobie más grande que la otra Pero bueno El endocrino me comentó que El crecimiento de boobies Y el desarrollo depende mucho como de la familia De los genes Por parte de la mamá Por parte de mi mamá Yo tengo muchas tías que tienen las boobies muy grandes Son copa D Entonces las hijas de mis tías También tienen sus boobies súper grandes Entonces yo siento que va como por ahí Porque he visto muchos videos de chicas trans En su primer mes en hormonas Y casi no les crece aquí Y yo a mí sí Me arden un poco De hecho Las siento como más sensibles Y siento que me crecieron Se los juro Entonces siento que O sea si me pongo así Es como de ¡Wey! Sí me están creciendo O sea ¡Qué bueno! Incluso aquí como que se me está haciendo la zanjita Entonces pues eso es bueno Siento que mi cabello me está creciendo más rápido Y lo siento como más nutrido Cuando antes por ejemplo Estaba como súper maltratado Por los tratamientos Por los químicos que me puse Porque me lo pinté En muchas ocasiones Y no sé O sea estaba como súper maltratado Y siento que con las hormonas Se está haciendo como más bonito Se ve como de Como no sé Como saben Más cuidado Trato de comer gelatina Porque dicen que con la gelatina Te crece más rápido el cabello Entonces también eso influye mucho Y también trato de comer muchas verduras Y también eso influye Y tomar agua Pero las hormonas Están haciendo bien su trabajo Y por esa parte estoy muy feliz Las uñas también las siento Como más delegadas Me crecen más rápido Y más bonitas Y así ¿Qué más les puedo decir? También otro cambio Es que siento que En cuanto a las emociones Cuando me acabo de inyectar los estrógenos Sí es como que Tengo unas emociones súper locas ¿Saben? O sea me inyectan En la pompi Y entonces es como de Que me da la depresión Me pongo como triste Me pongo como de Ah Así O sea Escucho como que una canción Súper triste Y les juro por Dios Que me pongo a llorar O por ejemplo Me mandan como que Un mensaje de hate Y es como de Ah Y aunque ni yo conozca a la persona Me pongo a llorar ¿Saben? Entonces Pues no me hablen mal Porque estoy como muy sentimental Y muy emocional Y así Ya después como que se me pasa Y es como de Ah ya El endocrinólogo me dijo Que estamos básicamente simulando Como está el periodo menstrual Que tienen las mujeres cisgénero Porque lo tienen casi cada mes Cada 21 días 22 días Entonces Cada que me inyectan Las hormonas pasan directamente A mi torrente sanguíneo Entonces Me lleno de hormonas femeninas De estrógenos Y ahí es como que Cuando le Ah Tengo el bajón Fum Y siento la diferencia Luego luego ¿Saben? Entonces Ya después Como que ya Ah Ok Me siento mucho mejor O sea Pero la diferencia es que Obviamente Pues yo no Yo no saco sangre Porque pues no tengo varias Pero Hormonalmente Y emocionalmente Si tengo mi periodo También chicos Les quiero decir que Y esto me acaba de pasar Es como vergonzoso No sé cómo decirle Que Aquí En los pezones Me sale Como un líquido Transparente Que O sea Como lechoso Por así decirlo Pero es como Más que nada Transparente Y que sí huele a leche Y así Y me sale de los dos ¿Saben? O sea Como que las aprieto Y como que me escurre No me sale tanto Pero me escurren Dos gotas Ay De hecho creo que ahorita Me salió Me escurren como gotas Y es como de Ah Ok Sí Entonces Siento que O bueno Más bien Es por los estrógenos Espero que les haya gustado Este video Chicos Y pues No sé Este fue mi primer mes En hormonas Estos fueron algunos De los cambios Creo que ya los mencioné Absolutamente todos Pues la verdad Es que me siento muy feliz Chicos Y me siento como Que muy realizada También quiero hacer Como que algo Por así decirlo Es como algo psicológico Se lo voy a platicar A mi psicóloga A ver si está de acuerdo A ver qué es lo que me dice Al respecto A veces por ejemplo Pues tengo que realizar Trámites todavía Como chimita Legalmente ya soy charlotte Pero Pues No sé Que en el banco Y cosas así Entonces Ya no quiero Tenir nada de chimita Ya chimita Para mí es como Que ya no existe Como que ya se murió Y así Entonces Quiero como enterrarlo Agarrar una hoja Y no sé Escribir Chimita Mador José María Mador Y enterrarla Y echarle tierra Y decir Ya no hay nada más De chimita Ya es charlotte 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 Y siento que eso Le va a ayudar mucho A mi familia Y a la sociedad Y a mí Sobre todo Porque ya Ya no quiero que Chemita sea parte O sea Yo soy Obviamente Chemita Pero Como que ya no me quiero Nombrar así O ya no quiero que me nombren así Entonces ¿Saben? Entonces siento que me haría Como muy bien eso También estaba pensando En que me rebauticen O sea Como que vayan a la iglesia Y como que me rebauticen Como charlotte Pero Pues ya me estaba diciendo Que eso es muy complicado Porque Pues ya saben que Como que la iglesia católica No sé que opinan ahorita De la transexualidad Pero Pues no sé Igual y no se puede Igual y sí Aquí los voy a mantenir informados Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Si fue así Suscríbanse aquí abajo Denle like Y recuerden Seguirme en Instagram Charlas Y en Bajo las curan Nos vemos en un siguiente video Y bye I am charlotte las curan Chau Chau